El 11 de marzo comenzamos las clases. Realmente muy emocionado porque este es un buen comienzo y esperamos un buen año como en los otros años anteriores. Ha crecido mucho la Escuela de Minas, en filiales también, ¿no? Sí, tenemos el gran orgullo a través del proyecto encargado desde el rectorado de tener la sede de la Quiaca y la sede de Yuto. La sede de Yuto iniciará sus clases a partir de mayo. ¿Cómo está la matrícula? Sí, la demanda siempre fue grande en la escuela, tanto acá como la quinta sede de la Quiaca y la sede de Yuto. Así que trabajando en pos para arrancar un buen año. ¿Con qué proyecto este 2019? Sí, el proyecto más grande que queremos en este momento es la digitalización de toda la parte administrativa y pedagógica de la escuela. Para que el padre, a través de una clave y una contraseña, pueda saber las notas de los chicos, la asistencia y los promedios de los alumnos. Bien, ¿esto se va a implementar a mediados del año? Sí, a mediados del año. Primero va a haber capacitación docente, luego capacitación del personal no docente también, a fin de poder digitalizar toda la parte administrativa y pedagógica de la escuela. ¿En cuanto al interior, qué más se puede conocer? Lo del interior, la sede de la Quiaca se está trabajando normalmente con distintos proyectos que tienen que ver con lo social y en la sede de Yuto estamos haciendo la construcción del edificio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!